Realmente ya se conformó la comisión de mi camarada, usted está marchando. La semana pasada ya la Cámara de Diputados me envió los miembros que van a componer de parte de la Cámara de Diputados. Y eso no va a faltar para la comisión abocarse a conocer este código. Entonces tengo entendido que ya la convocaron para el martes. Y ahí para que trabajen permanentemente, que son continuos, y que sencillamente se aboquen a consultar ya los diferentes sectores, las diferentes actores que puedan haber para que se concluya con código penal, con mujer y quiere, con la obligación.